El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. Carlos Marín es miembro de una destacada familia de artistas de origen michoacano. En su obra se reconocen las influencias del manejo artesanal de barro de Oaxaca, de barro de Zacatecas, pero además también las influencias en la historia del arte, de la fantasía y de la realidad. Con él vamos a platicar el día de hoy aquí en El En Arte, en donde todos aprendemos a saber ver. Hola Carlos. Hola. Oye, qué gusto me da agarrarte con las manos en la masa. Estás trabajando una escultura en barro de Zacatecas y tenemos la oportunidad aquí en El En Arte de ver una cosa que normalmente no se ve y es la escultura por dentro. ¿Me puedes explicar técnicamente cómo estás realizando este cuerpo? Porque yo por atrás veo un caderamen y tú por dentro estás viendo el soporte de la escultura. ¿Cómo es? Mira, bueno, te voy a decir, todo el barro que yo hago es hueco, porque si yo lo llenara todo, después, bueno, es una técnica que me gusta que lo que no vean bien la gente esté bien. ¿Quieres decir que si fuera sólido, pues sería demasiado pesado y se craquela en el horno? Sí, se explota. Tiene que tener oxígeno. Sí, sí. Si es sólido, se rompe. ¿Y esto? Esto, este es el siguiente paso, ponerle como un espinador. Ah, muy bien, a este cuerpo que están haciendo. Sí, y este, y sí, tú no la has visto de este lado, pero estoy haciéndole todo un refuerzo para seguir e ir hacia arriba. Entonces, esto lo... ¿Y es una pieza hermana de estas que estamos viendo aquí? Pues va a ser la, bueno, sí la tercera. Bueno, y estoy viendo en estas esculturas cuerpos reales, no idealizados, no esbeltos, como es la consideración de la belleza hoy, en el siglo XXI, cuerpos que pesan, cuerpos que tienen su gordura, su obesidad, y cuerpos ornamentados también, tienen sus collares. Me da la impresión de que estás influido por la escultura también africana, que hay una especie de gusto por lo étnico, y en esta cabeza que estamos viendo que tiene tatuajes también, ¿cómo decoras las piezas? Bueno, yo estoy influido por la... por sí, por el trabajo africano, pero lo que más me gusta a mí es que todo lo contemporáneo que se pueda, le voy cargando al cuerpo. Entonces, por eso estos... Collares. Collares y el arete, ¿sí? Y estas orejeras, que esas son de aquí, de México, ¿no? Del México prehispánico, en la época clásica con los... pues con la escultura, con los teotihuacanos, son los de la orejera con Tlaloc, ¿no? Sí, sí, hay mucha información, entonces lo que quiero es... esa información la voy limpiando para lo que pasa en mis piezas, porque son... tienen que ser contemporáneas, tiene que ser... tiene que tener algún estilo, y bueno, quiero que sea el de Cid, el de Cid o Carlos Marín. Sí, claro, claro. Oye, Carlos, y hablando de esta información, ¿podríamos traducir la palabra a la noción de influencia? ¿Quiénes son tus influencias y tú en quién influyes? Oh, este... bueno, este... las influencias son... mi papá. Este... eso definitivamente... este... sí está Rodin, porque es el primero que empieza a hacer las... 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 este... esculturas con... de los dedos, con las huellas. Sí, exacto, exacto. Pues no sé, la... la... este... Miguel Ángel, pues... Por el desnudo en la escultura, Miguel Ángel. Por el desnudo, por este... por la belleza, por... por todas... Por el movimiento, las piernas de tus figuras están... están como a punto de cruzar las piernas, ¿no? El movimiento, el dinamismo. Sí, sí, sí. Sí, es... yo siempre... el... yo creo que todo se puede arreglar haciéndolo bien. Muy bien. Bueno, y... y me ibas a decir, ¿en quién influyes tú? ¿En qué escultor de esta casa? Ah, pues... tengo un hijo que es ya escultor y actor, entonces es... es un... un joven que... que me ha... puesto en este... en este... en este camino. En el camino de maestro Pablo. Sí, sí, exacto. Y también agarra esta idea del mundo de la fantasía, de tus personajes fantásticos, porque yo sé que tú imprimes también en tus personajes humanos la condición de la animalidad. Sí. Son una especie de bestiarios los que haces, y eso es lo que vi hace unos cuantos meses en la Galería NM, aquí en Cuernavaca, expuesto de ti, unos bestiarios. Vamos a ir a un corte y vamos a presentarle a nuestro público esta otra faceta de tu obra que tiene que ver con la fantasía. Claro. Regresamos. 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 Es un perrito de barro y no es una artesanía mexicana, es una obra artística, es una obra volumétrica. En ella hay que apreciar la textura, los colores, que no son un color uniforme, no es el barro típico de la artesanía, lo lúdico, la composición, la intención del artista, para qué fue hecha esta pieza. Y sobre todo, si vemos la obra completa, lo que los teóricos llaman la ombre en francés, del artista, veríamos que se inserta dentro de un interés patente en la obra de Carlos Marín, escultor, el más grande de los escultores Marín, Javier y Jorge, también connotados escultores como él, y se inserta este interés en los animales dentro de su creación de un bestiario mexicano propio de su estilo. Y vamos a platicar en este segundo segmento de El Enarte sobre su bestiario y sobre esta caracola, que además tiene un engobe brillante, muy interesante, Carlos. Y estas piezas, tenemos aquí un toro, un toro, vamos a ponerlo aquí para que nuestros amigos de El Enarte puedan apreciar el toro. Un toro que es una figura que viene desde los griegos con los minotauros, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con el minotauro. Es una pieza con esta cualidad de lo no acabado, se nota, pareciera, ya está quemada, pero pareciera que acaban tus dedos de conformar esta pieza. Bueno, y entonces platícame por qué tu amor a los animales y la creación de estos bestiarios, me da la impresión de que merecen un lugar, en las galerías, pero ¿por qué tu interés en ellos? Bueno, fue una cosa personal primero, como todo, y los trabajo porque, bueno, en toda la historia hay animales, hombres, está el... El minotauro. El minotauro. Entre los griegos. Exacto, y los chacales, los nahuales, y bueno, en todos lugares, el animal aparece como un animal que se hace hombre, tiene siempre una virtud que trae del animal y se supone que los sentimientos del humano. Sí. Sí, entonces, rescato la parte en el cuerpo, en su cuerpo y su cara es esto, esto. Y creo que en las galerías no son muy asiduos a hacer esta cosa porque, bueno, yo trabajo el cuerpo humano y siempre tiene que aparecer algo del humano, ¿no? Me parece muy interesante que en el abrupto, complicadísimo y complejo mercado del arte actual, incluyas figuras animales, porque normalmente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, la fiesta brava representada. Sí. Sí, y toreros toreando, pero hasta ahí como que no hay demasiado, porque estamos hablando de arte, no de artesanía, en la artesanía sí es muy patente la presencia del animal. Oye, y hablando de composiciones, que también sui generis de tu parte, tus apuestas a la historia del arte, estas composiciones como la que estamos viendo acá, mira, porque no es una pintura, es una composición tridimensional, son muy tuyas, y estás forzando la composición hasta un grado en donde el personaje está entrando, digamos, a lo que sería en pintura, el espacio pictórico, que aquí es el espacio tridimensional escultórico, es una composición de influencia barroca, no hay una, hay un horror vacui, un horror al vacío, esta presencia de un angelito que está entrando como un poco forzado a la... ¿Cómo se te ocurrieron estas piezas? Ah, mira, esto lo hice para una exposición que tuve con Óscar Román, y se llamaba... No, Cosa de Gravedad. Ah, la de la de Cosa de Gravedad, sí, 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 me acuerdo de esa exposición. Sí, es que es necesario decirlo porque el título me dijo de las... Cómo tenía que ser el abordaje o la composición, y entonces es que gravedad tiene que ver con esa cualidad física que hace que los objetos caigan, y lo que estás haciendo aquí es forzar esa noción, un poco negar esa noción, porque la pieza no se está cayendo. No, aquí están, aquí se juntan dos realidades diferentes, se llegan a contar a veces, porque este está en una dimensión y la pareja en otra, entonces esa se llama cerca, muy cerca. ¿Y están contándonos una historia? Sí, sí, claro. ¿Qué historia nos cuentan? Hay una mujer y un ángel, y un señor ahí muy como un gallito de pelea, y entonces simplemente están... Yo digo que es como la muerte, el ángel y la mujer es esta realidad. Entonces, yo parece que abro puertas para cada gravedad. Fíjate que me dejas maravillada por esta capacidad que tienes como artista de mezclar un montón de narrativas en tu obra. Yo hubiera pensado que estábamos hablando de una relación amorosa entre dos personajes, porque la mujer está tocándole la zona de los sentimientos al varón aquí representado, además muy curioso con sus lentes, tiene sentido del humor tu pieza. Él está tocando el tobillo derecho, ella le está tocando la pierna derecha, es decir, hay un vínculo de cuerpos, hay un franco vínculo de cuerpos, y de repente me cuentas otra historia. Entonces me parece interesantísimo como tú como artista tienes esta capacidad de mezclar un montón de narrativas. De eso vamos a hablar en el próximo bloque también. Estamos aquí en el Enarte, en Cuernavaca, en Santa María, Huacatitlán, en el taller del escultor Carlos Marín. Regresamos. Me parece muy interesante hablar de las narrativas en tus piezas escultóricas, porque esta pieza me ha dejado impresionada. Estamos aquí en el jardín de Carlos Marín, y me recuerda a Bomarzo, este jardín fantástico en Italia, habitado por piezas escultóricas, y pues es inevitable preguntarle por qué en esta pieza hay una narrativa interesante. A ver, cuéntanos. Pues porque yo pensé que era un personaje. Con su propia mano. Sí, con su propia mano, y que por alguna cosa estaba muy... Avergonzado o escondiéndose. Avergonzado, escondiéndose, exacto. Y este, pero hablando con un amigo, este, dijo, ¿cuál uno? Son dos. Es uno que lo está, este... Deteniendo. Deteniendo. Impidiendo el movimiento. Un otro. Sí, pero dijo, este, estaba, o que estaba ayudándolo, que es una mano que la va a sacar. Cabe en las dos historias. Sí, exacto. Entonces, salió así como dos conceptos. Dos historias. Sí. Y estas piezas que tienes por acá, Carlos, porque está tu jardín lleno de piezas que se están intemperizando, y que están adquiriendo una nueva vida, se les va a subir el musgo, ¿verdad? Sí, exacto. Van a permitir que, pues, una apreciación diferente de ellas. Siempre es eso, es el tiempo también, el agua, el musgo. La pátina del tiempo, el paso del tiempo. Exacto. Es otra narrativa para las piezas. Y me encanta que las tengas medio escondidas. Sí. Aquí en esta instalación que hiciste en tu casa. Y estas tres piezas mayores que tienes aquí. Estas son, se llama Nadie es Perfecto. Este, es la historia de las parejas y de la gente sola. Entonces, todavía me faltaban dos, dos, yo creo que va a ser de cinco bolas. Que no son bolas, no son esferas perfectas. Por eso Nadie es Perfecto. Exacto. Tienen sus fallas. Este no tiene un pedazo. El brazo. El brazo, sí. Esa es como cualidad de los escultores marín, dejar las piezas, parece que las terminan completas y luego les empiezan a hacer ruchar, a cortar las piezas. Ese es invento de la familia marín. Pues, no sé si de la familia marín, pero a mí me gusta hacerlo mucho. Como la otra, lo que surgió fue un enigma de por qué se estaba tapando. Entonces, te lleva a muchas cosas y yo quisiera que en todas hubiera una pregunta y muchas respuestas. Me parece muy interesante y otra cosa, las fragmentaciones. Una de las constantes en el arte contemporáneo son las fragmentaciones. Por primera vez en la historia del arte, en el siglo XX y en el XXI, empieza a no verse como un defecto la falta de una parte del cuerpo o una fragmentación. Empieza a verse como parte del lenguaje, de lo que el artista quiere decir, del discurso propio del artista. Oye, y el alto relieve y el bajo relieve. ¿Por qué vimos en tu taller piezas que tienen que ver con esta otra historia? Y no es lo mismo el alto relieve que el bajo relieve. Explícanos la diferencia. El alto relieve, yo le digo casi escultura de pared. Entonces, sería la siguiente. Y bueno, ahí trabajas algo que va a quedar siempre junto. Entonces, es eso y en el relieve hay mucho de dibujo y son cosas que se pueden decir nada más en el bajo relieve. Me encanta que lo digas porque este programa está pensado para que la gente empiece a reflexionar en estas cualidades estéticas, en el lenguaje del artista. Y estos vínculos que se llaman correlaciones en la historia del arte, estos vínculos entre el dibujo y el volumen propio de la escultura. Oye, ¿y qué me dices de los engobes que usas? Porque vi en tu estudio que también tienes estos cuadritos que le dicen al escultor cómo quema la pieza y de qué color va a quedar con el engobe, que es el chorreado que le ponen antes de quemarla. ¿Cuáles son tus engobes preferidos y por qué chorreas así las piezas? El manganeso, ese da un color café muy padre y me gusta porque es muy natural, porque son cafés y verdes principalmente. Y bueno, hay otros que se ponen azules y todo, pero yo ahorita como estoy casi en la búsqueda del color de la naturaleza, entonces eso es lo que... Y otra cosa que me gusta es que yo no decido el color, ellos lo deciden por el color, por la ilusión, es padrísimo. Trabajar a favor y con la naturaleza. Sí. Pues nos tenemos que despedir, querido Carlos. De todo. Esta fue una emisión más de El En Arte, un programa pensado para que ustedes disfruten, como yo, del arte y los artistas, en un estado como el estado de Morelos, habitado por un montón de creadores. Muchas gracias, yo soy Marielena González. Gracias, yo soy Marielena González.